Miren este supuesto video que se está haciendo bastante viral, donde pudieron captar a un ser alienígena volando y ahí se ve una imagen supuestamente bastante clara. Fue tomada cerca del área 51, mandó a revisar o estaba revisando sus videocámaras, sus cámaras de vigilancia y de repente se percató con que pudo captar esto. Ahí se ve la silueta, o más bien no la silueta, sino se ve claramente a un supuesto ser alienígena. Miren, como les vengo contando ahorita, están por todos lados aventando muchísima, muchísima información sobre los alienígenas, supuestas evidencias y demás. Esto no fue lo único que pudieron captar, también captaron este otro video y aquí se ve cómo va ahí flotando o volando, así como ustedes escuchan. Miren la imagen, muchas personas creen que estos son globos o tipo drones que están usando las élites para poder engañar al mundo. Ahorita están usando diferentes tipos de distracciones, porque ahorita justo en este momento están pasando cosas bastante fuertes en el mundo. ¿Y cómo qué? Pues bueno, en varias partes o en varios países ya se está comenzando con la persecución cristiana, pero no le están dando ahorita ningún tipo de cobertura. He visto imágenes bastante fuertes de cómo este pequeño video que les voy a mostrar ahora, o sea, ni siquiera puedo decir lo que estoy viendo. Veanlo ustedes mismos, ya se están metiendo dentro de las iglesias y demás. Esto está sucediendo en varias partes del mundo, hay en unas partes de Centroamérica o de América, donde pues también hasta ponen ya letreros que ya no se les permite la entrada a predicadores y demás, o gente que tenga algún tipo de creencia diferente a la que se tiene en ese lugar. El nuevo orden mundial ahorita está así, trabajando, 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 pero de una manera silenciosa y al mismo tiempo están entreteniendo a la humanidad con la falsa invasión alienígena. Muchos dicen, pero ¿cuándo es la falsa invasión? Pues ya te la están mostrando de una manera virtual. Y te están aventando globos, esferas, proyecciones y demás. Lo están haciendo de una manera al azar. Hoy tal vez en la ciudad en la que yo estoy van a aventar esferas, globos y demás mañana por tu ciudad. Y eso lo están haciendo para que la gente sea confundida. Tú veas algo volar y digas, ah, un extraterrestre, saques tu celular, lo grabes y lo subas a internet. De hecho, esa es la, ¿cómo les diré? Ese es el principal motivo por lo que lo hacen. Que se divulgue ahorita lo más que se pueda el fenómeno ovni. Hay que mostrar este tipo de evidencias porque al parecer a la humanidad pues no le interesa. Muchos están muy dormidos. Despierten, es tiempo de despertar. Que ya estamos ahorita mostrándoles estas evidencias al mundo. Hay que seguir mostrándoselo porque muchos ya están cayendo. No crean en esta falsa invasión y eso que ven ustedes. Esas imágenes de ese supuesto extraterrestre no es otra cosa más que globos. O también, pues bueno, van a decir, es que eso no parece un globo. Bueno, es un globo de alta calidad. Ahorita, créanme que está, escúchame muy bien, eh. La tecnología muy avanzada. Hay drones, hay todo. Ya se los he mostrado y se los he mostrado en vivo muchas veces. Como ellos están ahorita, todo lo que dan con la falsa invasión alienígena. ¿Qué es lo que hace la falsa invasión alienígena? Que la gente niegue a Dios. Que comience la apostasía y después todos se adapten a la nueva religión. La religión que va a unir a todos. Segundo, pues ya saben, ellos necesitan debilitar todavía más el cristianismo. Para que ahora sí comiencen a marcar a la gente con el sello de la bestia. Pero poquito a poquito lo están haciendo. Lo están ya haciendo. Esas imágenes de las iglesias que les estoy mostrando. Que están en completamente bla, bla. No se las muestran. El fenómeno ovni. Piensa por un poco el fenómeno ovni. Ahorita mira, televisoras, radios, influencers, gobiernos, todos le están dando cobertura. Irónico, muy irónico. Hay que compartir estas evidencias.